la profética del señor y lo que Dios estaba haciendo con este gran profeta de Dios pero fíjense que en un momento dado los sirios que siempre estaban en guerra contra el pueblo de Israel y en aquel entonces Dios estaba permitiendo unas luchas terribles que se desataran le hablaba yo a alguien en estos días y le decía fíjense que Dios crea una de las cosas que Dios crea es la adversidad nadie entiende eso, nadie entiende cuando Dios crea una adversidad pero por qué propósito Dios la hace, porque Dios nos quiere enseñar cosas que nosotros no hemos podido ver amén con nuestros ojos naturales, hay cosas que llegan a la vida del hombre que Dios permite que lleguen para Dios poderse glorificar a través de ella y enseñarnos misterios que no conocemos hay misterios que usted no los puede conocer a simple vista tiene que entrar en lo profundo, en lo secreto de Dios en el misterio de conocer las cosas íntimas de Dios pero Dios que estaba obrando de una manera sobrenatural Dios estaba declarándole unas cosas al profeta Eliseo que el rey de Siria estaba turbado porque siempre que venía o hacía una de las estrategias de ataque Dios le revelaba las cosas profundas que el rey hablaba en la cámara más secretas solamente Dios tiene el poder de enseñarnos las cosas ocultas que no conocemos por eso Dios le hablaba al profeta Jeremías y una de las palabras que le decía si tú aprendes a aclamar y entras en la relación yo te voy a enseñar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero hay que aprender a conocer quién verdaderamente es Dios para Dios podernos enseñar los secretos y los misterios que hay en el reino de los cielos cuando Dios le estaba mostrando al profeta Eliseo y Dios le estaba llevando en una de las situaciones más terribles mostrándole los secretos, las estrategias de su enemigo del rey de Siria cuando Eliseo estaba en esta posición tan tremenda el rey se encontraba confuso porque cada vez que hacía un plan por la mano izquierda allá Dios se lo revelaba al profeta y le hablaba al pueblo de Israel y entonces Dios libraba a su pueblo pero el rey estaba confuso porque una de las cosas que confunde a nuestro enemigo son las estrategias de Dios con calma que voy empezando una de las cosas que confunde a nuestro enemigo es cuando Dios comienza a revelarnos las estrategias que son de Dios los hombres podrán hacer estrategias en la tierra pero cuando Dios planifica algo cuando Dios crea un plan cuando Dios hace una estrategia el diablo se curva se turban los demonios se turba el infierno porque a lo mejor se levantarán por el lado izquierdo pero Dios envía a su pueblo por el lado derecho quien entiende a Dios Dios hace cosas que los hombres no pueden entender porque esto no se disierne decía el apóstol amén bajo los efectos de la carne sino bajo la unción del Espíritu de Dios cuando Dios le está revelando estos secretos al profeta la Biblia declara y enseña que volvió el rey por segunda vez a armar su ejército hacer estrategias para tratar de capturar al pueblo de Israel y tomar la victoria mire si algo usted tiene que atender de Dios es que Dios siempre tiene cuidado de los suyos Dios siempre protege a los suyos siempre hay un control de parte de Dios para su pueblo cuando el rey recibe la segunda palabra que viene el segundo ataque o la segunda estrategia de parte del rey de Siria y se levanta de nuevo el profeta con la revelación de Dios y le dice no, no vayan por este lado sino caminen por este otro camino el rey ya estaba turbado y decía el rey hay uno de los nuestros que está en contra nuestra y está a favor del pueblo de Israel o sea el rey estaba confundido usted no está entendiendo esta palabra en esta noche hay cosas que usted hace y usted no se da de cuenta que está confundiendo a su enemigo decía yo hace poquito ando camuflajeado ando amén con una gorra o ando con unos lentes oscuros confundiendo a mi enemigo para que él no sepa por qué camino yo voy cuando adoran a Dios el enemigo estaba turbado el rey estaba turbado decía el rey yo tengo un problema cada vez que hago una estrategia de ataque hay alguien que sale de adentro amén y va a hablar del rey de Israel y le dice que por tal y tal lugar hay ataque y no puedo capturar al pueblo lo que el rey no sabía era que Dios tenía un hombrecito guardado cuidado en el monte que hablaba con Dios un hombre que se encerraba con Dios amén un hombre que tenía relación con Dios que cuando hablaba con Dios Dios le hablaba el problema amén de este tiempo que el enemigo tiene es que todavía hay lugares gente hombres mujeres niños que son de Dios que tienen relaciones con Dios que Dios le revela la estrategia del enemigo y cuando el enemigo se levanta como río ya el Espíritu Santo ha plantado una bandera de poder y de gloria pero que estrategia terrible el enemigo estaba confundido yo meditaba en esta campaña en esta estrategia bajo este frío bajo este clima porque a mucha gente no le gusta el frío casi nadie quiere salir para afuera la gente se abriga dice allá afuera quien va a dar una campaña con este frío eso fue lo que pensaron mucha gente mucha gente dijeron quien va a ir para allá con ese frío pero aquí han llegado gente valiente y mañana llegará gente más valiente todavía entonces el enemigo está loco está diciendo pero si le envía un frijito usted no entiende esto el enemigo le dice pero le estoy soplando el frío por la bandera pero el señor estaba soplando otro frío por encima a ver que era el frío de la gloria de Dios va a Dios en esta noche porque eso es lo que la gente no entiende que el enemigo hace una estrategia pero Dios tiene 50 mil cosas y 50 mil entradas y puertas por donde entonces los hombres y las mujeres de Dios habrán de entrar a lo lejos mientras yo llegaba a este lugar se veían los tres hermanos que estaban parados en las tres esquinas se veían las lucecitas donde están los hermanos de las luces por favor prendalas la tiene ahí donde están porque me las guardaron estamos confundiendo al enemigo él no sabe por donde vamos a entrar él no sabe por donde van a entrar los carros a lo mejor le cerró la entrada de al frente la entrada principal pero se le olvidó que por este lado también los carros entraban cuando adora la gloria de Dios usted no me está entendiendo por favor yo quiero que usted levante levante eso levante eso para arriba hágame seña de la luz hágame seña de la luz una verde una azul y otra roja cuando adoran a Dios es que a Dios no hay quien lo pueda entender cuando el enemigo se inventa otra cosa las luces siguen enseñando por aquí es que es por aquí es que es aquí es la entrada aquí está el fuego aquí en la casa este es el lugar que es esta es la estrategia que Dios nos dio por ahí va 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 dale 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 en esta noche dale muchachos dale en esta hora dale en esta hora hay una estrategia hay una estrategia el enemigo se confunde en esta noche hay una estrategia de Dios en esta hora hay una estrategia de Dios subes a la avanza subes a la avanza Si usted lo va a lavar, alávelo de verdad No venga con lenguaje en esta noche No haga lenguaje, haga alabanza de verdad Que se sienta que usted lo está alabando de verdad Joda calor en esta hora, joda calor del Espíritu ahora Joda fuego de Dios ahora, caliéntese ahora En el Espíritu, caliéntese ahora Que ahora es que llegó, ahora es que es, ahora es que va Por ahí se va a mover, ahí se está moviendo Ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va Sugiere trabajándonos, sugiere trabajándonos Y está adorando, está adorando, está adorando